Hola, bienvenidos a un nuevo video Somos Flor Y Juan De Rodando Hacia la Libertad Hoy a 17 de abril Hoy por primera vez y en Ushuaia Pinchamos una rueda No puedo creer Más de un año de viaje Miren donde estamos Que día hermoso que nos tocó Increíble Ideal para caminar un poco Así que vamos a ir caminando hasta la plaza Que conmemora a los soldados de Malvin Hay un juego que está prendido siempre Un mechero Para poder conocer un poquito más De esta ciudad Lo que tiene de particularidad de Ushuaia Mi amor Y por ejemplo Que el Belgrano El buque que hundieron los ingleses Se salió desde acá Fue el último corto que pise Exacto Vamos a ir a ver de que se trata Miren que día Que belleza que es esto Este que tenemos acá enfrente Es el famosísimo Saint Christopher Un barco remolcador Que en la década de los 50 Se utilizó para reflotar El buque Monteservantes Que había quedado frente Al falso faro del fin del mundo Que mostramos en el video anterior Este barco Tuvo problemas en el motor Y en el timón Y como la compañía propietaria Había entrado en quiebra Quedó abandonado acá En el canal de Beagle Y ya es una postal Que hace 65 años Que estaba acá Esta es la plaza Islas Malvinas Que se realizó en homenaje A nuestros héroes Y se inauguró el 2 de abril del 94 Y en el 2012 Se renovó Con este paredón Que se ve atrás Y con esta llama eterna Bueno, en el paredón Se ven los nombres De los 649 caídos Y el significado del paredón Con sus dos paredes En ángulo En sus extremos Simboliza el abrazo De los héroes Al monumento Y a todas las personas Que concurren a la plaza Y miren acá Están todos los escudos De todas las provincias Hermoso Todo este paseo Muy emocionante Todo lo que tiene que ver Con las Malvinas Pueblo de Ushuaia A quienes con su sangre Regaron las raíces De nuestra soberanía Sobre Malvinas Volveremos Y esa estructura De hierro Es la que se utiliza Para armar la carpa En donde se Hace la vigilia Del 2 de abril Al igual que En Río Grande Acá en Ushuaia También se hace La vigilia Del 2 de abril Bueno, miren esto Esto es Una muestra De fotografía De fotos reales De la guerra De Malvinas Esta particularmente Dice que es El sargento Robedati Y el soldado Robedati Padre e hijo Caminando En las Islas Malvinas Acá se ven Dos soldados Parece Y la foto Dice La referencia Dice Cae la tarde Preparando las posiciones Wow La verdad Que fuerte Estos son Integrantes Del equipo Sanidad Y miren las caras ¿No? Con qué fuerza Con qué orgullo Trabajando En defensa De nuestra soberanía Miren acá El último vuelo Del Hércules Wow Qué fuerte realmente No, no puedo parar De decirlo Pero porque Se me pone la piel De gallina De verlo Bueno, acá Un soldado Abriendo fuego Así se comunicaban Miren Qué bárbaro 1982 Bueno, esta foto Es impactante La fe Último bastión De la defensa espiritual Wow Todo esto Es la muestra De fotos Es impactante No sabíamos que estaba Esto acá Se te pone la piel De gallina Viendo Estas fotos Y qué importante Que es para nosotros Reconocer a todos Estos jóvenes Que fueron a Dar la vida Por nuestra soberanía La verdad que se los recomendamos Venir y ver esto Porque Es muy emocionante Y todos deberíamos Conocer las caras De las personas Que dieron todo Por nosotros Y llegamos hasta Este faro La baliza Le dicen acá La baliza Estamos en playa larga Estamos frente a la ciudad Allá se ve a lo lejos Sí Playa larga Y estamos a 7, 8 kilómetros Más o menos Del centro de Ushuaia Por una ruta Que es la ruta 30 Que bordea todo lo que es El canal de Beagle Que es ripio Pero está bastante bien Y es una belleza Este lugar Vamos a pasar la noche aquí Por eso Miren Vamos a tomar unas cervecitas Y esta va a ser Nuestra última noche Acá ¿No? Número 15 15 días en Ushuaia Digamos que pasamos Capaz mañana nos levantamos Que no queremos quedar un día más Sí Con nosotros nunca se sabe ¡Mira! Basta Pero están tan lindos Los lobitos Que me quedaría Mirándolos todo el día Porque hay un montón Y están jugando Todo el tiempo Adelante tuyo Miren el cardumen Son hermosos Y los cardúmenes Que se ven Son impresionantes Está lleno de peces Acá lo que pasa Que se va a ver muy chico Pero está lleno 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 De peces Y los pajaritos Están ahí Revoloteando alrededor Para ver Para alimentarse Miren Qué patiecito Que pegamos Ahí está Juan Mirando los lobitos Qué belleza Miren Miren ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un romanzo con Ushuaia Como dice Donato Y qué bueno haber llegado acá en esta época Donde la naturaleza se expresa de una manera Con tantos colores Nos ha regalado tanto Ushuaia Estamos felices Qué país que tenemos Qué afortunados Miren lo que estoy preparando acá Un pancito Mientras trabajamos Y Juan Qué es esto belleza Estoy dando color blanco Ya estoy terminando el dibujo de Cachito Cachito Me contactó un genio Le gusta viajar en su moto Hizo un gran viaje A Bolivia fue Y se sacó una foto ahí Y me pidió una representación Este es el monumento al Dakar Esta es la bandera de las comunidades Bueno y él suele tener una bandera de Argentina También más chiquita Pero bueno Espectacular Todo de una foto Y yo le dije Mirá que yo no hago realismo de caras Pero bueno Le dimos una vuelta de tuerca Y la sonrisa es la de él parece Pidió Cachito Este logo personalizado Y además Lo estampó En una remera Y lo imprimió Para calcos Y si vos también querés Tu diseño personalizado Como pidió Cachito Si querés un diseño Para un futuro tatuaje Para estampar una remera Un diseño Para un logo Comunicate con nosotros Al Instagram O Facebook Rodando hacia la libertad Que Juan Con esta concentración Te hace lo que vos Quieras Miren que día nos tocó Para despedirnos de Ushuaia Así es Vamos a hacer Laguna Esmeralda Estuvo lloviendo Hasta Está garuando un poquito Son dos horas de ida Hasta la laguna Y dos horas de vuelta Muy bien Vamos preparados Llevamos bebida caliente Agua Cuchillo Linterna Encendedor Manta térmica Doble tanda de media Remerita Y nada Siempre es importante salir Con sol del día Todas las 12 Laguna Esmeralda Entonces Son 450 metros Desde el nivel de altura Y casi 10 kilómetros Son cuatro horas Entre ida y vuelta ¿Vamos? ¿Vamos? Vamos A aventurarnos Miren lo que es Este bosque Puro de lenga Lo más importante Para esta caminata Son las zapatillas Que nos compramos Para tri Importantísimo Importantísimo El calzado impermeable Porque está muy embarrado Hay muchas turberas Muchos humedales Y muchas personas Nos dijeron Que era Un sendero peligroso Que tuviéramos Cuidado con el clima Que nos trajéramos Mucho abrigo Que viniéramos Hasta las 12 del mediodía Más tardar Que si veníamos Más tarde Directamente Que no hiciéramos El sendero Acá mostramos La primera parte Es bosque nativo De lenga La segunda parte Es la turbera Del valle Después El bosque nativo Todo bosque nativo En estado natural Espectacular Después La última parte Turbera De altura Y río Esmeralda Bueno Estoy aviznando Llegamos a la famosa Turbera Lo que tienen De importante Estas turberas Que colaboran Con el desarrollo Vegetal Y además Con la reproducción De la fauna Y en épocas De lluvia Simulan agua Y esa agua Se drena Lentamente Cuando hay épocas De sequía Si no serán Importantísimas Estas turberas Y su función ¿No? Bueno Acá en invierno Que se llena todo De nieve Esta parte Es una pista De esquí De fondo Y allá Hay una castorera Miren las nubes Que bajas Que están O que arriba Que estamos Nosotros ¿No? Ah Impresionante No se ve nada Y esta Cascadita Viene De la laguna Esmeralda Alto chocolate Le entramos Bien profundo Porque miren Lo que es Así es Todo el camino No hay más Que eso Así que Hay que Hay que tener Suerte Llegamos a la laguna Esmeralda Miren Miren Lo que es Esto La belleza De esta laguna Enclavada Entre las montañas Que genial Llegar a este lugar Que belleza Ahí ven Como derrama El agua Impresionante Nos habían dicho Mi amor Que no vengamos Porque ya iba a estar Escarchada Porque en invierno Se congela Pero no Que escarchada Mirá lo que es esto Hoy que fecha Es 21 22 de abril Mamá Llegamos La laguna Emeralda La laguna 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 Pero bueno Que querés que te diga Que yo No me meto acá Pero ella si Porque Ya saben Algunos deben saber Que ella es guardavidas Pero Algo particularmente Que se mete al agua Desde los 3 años Que Practica natación Y aguas abiertas También hace Competencias Desde los 11 años A mi me gusta El agua fría Pero si hace calor afuera Así que Cada uno Con sus gustos Ella respeta Mis gustos Yo respeto Los de ella Y se metió Nomás Pero Igual Fue como un bautismo Un chapuzoncito Debe estar El lado del agua Miren ahí Lo hizo Pero está loca ¿Qué querés? Hermosa lo hiciste Una vez más Más de cocidito Caliente A temperatura Tardamos una hora y media Tardamos una hora y media En llegar Decía dos horas Está entre que está garbando Un poco Pero bueno Lo más complicado Es llegar Ya a la vuelta Después volvés Sabiendo Conociendo el camino Y es bajada Y ya sabemos que nos vamos a embarrar Con respecto al agua Fría Sí, estaba muy fría Sí Pero después de haber Nadado en el canal de Bill Ya como que perdí un poco Esa Esa sensación Te vas aquí matando A lo frío Sí Así que Estaba muy fría Pero Peor fue el canal de Bill Y me alegro tanto De poder haberlo hecho Y de que estemos acá Miren lo que son los contrastes De los colores Espectacular Y de que estemos acá ¡Suscríbete al canal! 16 En Ushuaia Miren El caminito Que estamos transitando Estamos yendo hacia Almanza Que es un pueblo Que está a unos 70 kilómetros De Ushuaia Tenés que salirte De la ruta 3 Y hacer otros 30 kilómetros Y nada Estamos justo Enfrente Vamos a llegar Enfrente del Puerto William Pero eso Lo van a ver En unos días Porque hasta acá Llegó este video Gracias por haber llegado Hasta acá Si te gustó el video Si te gustó lo que viste Dejale like al video Y acordate De suscribirte a nuestro canal Que es gratis Y así Formas parte De nuestra comunidad Dejanos tu mensajito Contándonos Que te gustó Más del video Si conocías el sendero Si conocías el sendero De la Laguna Esmeralda Si sabías De las famosas Turberas Que nos encanta Leernos Gracias a todos Los que dejaron Mensaje En el video anterior Y el ganador En este caso Del sorteo De la cerveza Y ahora es Pepe de Ochao Pepe de Ochao ¿Vas a contar Que tenía la cantimblora? Claro Tenía cervecita Papá Gracias a todos Por haber llegado hasta acá Por hacernos el aguante siempre Nos vemos en un próximo video Y tu liberación Que es mi liberación Rodando Hacia la libertad